Pa'clectavo alelo, junto a María y Jailo Pa'clectavo alelo, junto a María y Jailo Oh, 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 oh Ya no tan de morba, cotera en pola vida Ya no tan de morba, que te rompe la vida Pola vida, pola vida Xajajaja Ete rompe la vida Cotera en pola vida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.